Chicos, visiten la página web porque hay contenido, un montón de contenido que no logro subir al canal principal Pero lo puedes encontrar acá y también puedes subir tu propio contenido Nuevo video en el canal y despídense de mi escritorio porque voy a formatear mi máquina Se me metió un virus ruso por estar probando parches y testear, bueno, son gajes del oficio Pero este video es a modo de presentación, por así decirlo, es una previa de unos kits chilenos Me escribió Benjamín que tiene su página de Facebook y también voy a dejar abajo Y va a lanzar un super pack de kits chilenos para Chile Y también de un plus te traigo el balón que también lo hizo Benji Así que... Benjamín, disculpen Así que este es un video de previa y presentación porque viene a ser un sponsor así como JonathanFacemakers Y si eres creador y quieres dar a conocer tu trabajo pues tú, humildemente, te ofrezco esta plataforma para que des a conocer tu trabajo Escribe al Facebook o contactate al grupo de WhatsApp En realidad puede ser... Hay varias formas de contacto y se pacienta Así que lo que tienes que hacer como siempre es copiar los archivos de PK a la carpeta de instalación de su PS 2017 ¿Sí? Tengo entendido que es la pelota del campeonato de Scotiabank ¿Sí? Le hagan copiar Le van al DPFileDGenerator Lo ejecutas como administrador y espero que me agarre porque El DPFileDGenerator ya está en su tope, tiene 41 CPKs Voy a desactivar a Reus por si acaso Marcas ambos CPKs, lo que es el kit de Balon, Benjamín y los kits de Benjamín Hara Le das Headed DPFileDGenerator Eso sería todo, vamos rápidamente al gameplay para que veas como funciona Listo gente, ya aquí se termina el video Los kits son del Colo-Colo, Católica, del Wonders En realidad, chicos, se ve llena un super kit Y también créditos a HugoCDF1 ¿Sí? Este, Benja y Hugo están haciendo este Y viene un update super mejor, así que atentos No te olvides de suscribirte, compartir, darle like Y sobre todo darle a la campanita para que te lleguen mis notificaciones Y saludos, los últimos a Guillermo y a Enzo Un gran saludo y hasta luego